Bueno, primero me encanta esto del Photoshop, porque tengo una foto aquí que debe ser cuando hice la Comunión. Y segundo tema, yo soy de los últimos, con lo cual no he podido venir antes, perdonadme, tener un comité de reputación, no sé qué historias, esto es muy corporativo, y hay que estar, son los temas de las compañías, con lo cual no sé lo que habéis dicho, no sé qué habéis hablado, con lo cual está muy bien, porque así, teóricamente si digo algo, ya se ha dicho, lo reforzaréis, será muy importante, y si oís algo nuevo, pues maravilloso, porque ahora sí, me imagino que han tenido que decir cosas muy, muy importantes, porque hay gente que realmente tiene bastante que decir, y además creo que dice bastantes cosas. Lo primero que yo vi cuando me decían hablar un poco de los medios, escuchan, es si los medios nos pueden escuchar, qué les diríamos a los medios, lo primero que yo pregunté es, bueno, primero habría que escuchar a los consumidores, habría que preguntar a los consumidores, porque son los que realmente toda la publicidad la hacemos, la comunicación la hacemos para ellos, entonces aquí me habría gustado que hubiera un consumidor, que alguien hubiera dicho algo, porque claro, realmente yo no lo sé, no sé si se ha podido traer o no traer algo de comunicación. Yo lo que voy a hacer es, primero cuatro o cinco un poquito de tres o cuatro cosas que yo veo que los consumidores parece que están demandando, están diciendo, y luego, pues un poco la visión o las preguntas que yo haría a los medios. Voy a hacer preguntas retóricas, porque no tengo las respuestas, entonces como son preguntas que yo me hago o preguntas que me hago de los medios, qué es lo que está pasando, cómo veo yo un poco la visión. Los consumidores nos dicen que solo les preocupa el contenido que les da soluciones, en estos momentos solo les preocupa lo que les preocupa, y lo que no les preocupa les estará sin cuidado. En estos momentos ya impactar no es interesar, entonces ya no quieren ningún impacto, solo quieren lo que a ellos realmente les interesa. Lo que no les interesa, sin más, cambian, apagan, se van o hacen lo que sea. Es muy difícil saber dónde están. Si nosotros realmente solo fuéramos a comprar lo que quisiéramos y compramos lo que necesitáramos, realmente el mundo desaparecería. En estos momentos, debido a que estamos en crisis, ya no está de moda comprar. Antes estaba de moda comprar, la gente quedaba a pedir de compras y hoy en día ya no se compran, no es de moda. Ya parece que hasta tenemos vergüenza de contar que voy de compras, porque parece, bueno, ¿y este qué pasa? Le sobra el dinero, con lo cual es difícil. En estos momentos, ya sabéis, la famosa pirámide Maslow, las necesidades primarias las tenemos cubiertas y entonces nosotros con la policía, con la comunicación, intentamos pasar esa barrera para que compren cosas que teóricamente a lo mejor no necesitaban y cosas donde la marca influye mucho. ¿Y qué pasa? Pues que ellos nos dicen que les estamos interrumpiendo. Dicen que dejemos de interrumpir a la gente lo que está interesada para convertirnos en parte de lo que realmente les interesa. Y por eso ahora dicen que el Internet es lo más bonito, porque lo hacen ellos, ellos se lo dicen, se lo hacen y claro, ¿cómo vas a interrumpir una cosa que es la que yo estoy haciendo? Pues si la estoy haciendo yo, estaré muy feliz, con lo cual no me interrumpo. Pero sí parece que les interrumpen las cosas que teóricamente no quieren que les interrumpamos, que tampoco sabemos cuáles son. Y dicen, el 76% de los consumidores dicen que ya no creen en las marcas y en las empresas digan la verdad en sus anuncios. Yo hasta hace poco, yo como sub muy mayor, he vivido ya varias crisis y de todo, los consumidores decían que sí, que lo que dice la publicidad se la creen, lo que dicen las empresas. Con lo cual la credibilidad estaba en la publicidad. Tú hacías un anuncio, los consumidores se lo creían. Y hoy en día ya no se lo creen. Hoy en día te dicen que no, que los anuncios dicen mentiras, que están cumpliendo cosas que no es verdad. Y hoy en día lo que se cree es la gente. La gente cree más en la gente y por eso como la gente cree más en la gente, es más fácil meterme en un blog y que me lo digan. Hoy últimamente ya se dice, ya no lo hago ni en el blog, ya no meto ni en Google, ahora me meto en Twitter, le pregunto a mis amiguetes, mis amiguetes me dicen cuál es el mejor restaurante de Japón, yo mañana voy a Japón y ya está. Y así sabemos dónde tenemos que cenar, lo que tenemos que hacer. Con lo cual ya no me fío de lo que está pasando. Y aquí viene el primer problema. El primer problema es que hoy en día los consumidores ya no solo son los dueños de las marcas, que eso es obvio y evidente. Las marcas no pertenecen a las empresas, pertenecen a los consumidores. Las marcas se basan en percepciones que están en las mentes de los consumidores. Y por mucho, yo quiera decir, cambiar vuestra percepción es muy difícil. Pues imaginaos cambiar la percepción de un consumidor hacia una marca. Es algo muy lento y muy largo plazo. Por eso siempre se dice que marketing tiene ser a largo plazo. Y además ahora se han convertido en los dueños de los medios. Porque ahora resulta que no quieren que les interrumpamos, ellos quieren saber lo que hacen, quieren hablar de sus contenidos, meter sus contenidos y ahora dicen que ahora son los dueños de todo. Con lo cual en estos momentos, yo lo digo muy claramente, las empresas ya no tenemos problemas de publicidad, tenemos problemas de comunicación, que es mucho más que la publicidad. La publicidad es la herramienta más potente de la comunicación. La herramienta de la comunicación comercial, aunque se pueden hacer otro tipo de cosas. Pero la comunidad es mucho más. En este sentido, no tengáis problemas. Los medios siempre se hubieran llamado medios de comunicación social, con lo cual ya lo estáis, estáis en la comunicación. Entonces tenéis que ayudar a las empresas en este mundo llamado a la comunicación. Y por otro lado, porque muchas veces nos está pasando que repetir muchas veces el mismo anuncio, estamos cansando. Y entonces la propia publicidad muchas veces puede ir en contra de la propia comunicación. Y esto es complicado. El otro día me contaba alguien bastante importante del mundo del control de medios. No sé si será verdad, bueno, es verdad, bueno, me dijo, que hay una marca española que tiene tres negocios distintos, que los canales temáticos de televisión entre el mes de julio y agosto han metido 30.000 anuncios. 30.000 anuncios distintos. Imaginaros de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Como tengo todas las dudas, perdonadme que parafrasee a este señor de 1855, el jefe indio de Seattle, de la tribu de Suamish, que le manda una carta al presidente Franklin Pierce, que le quiere comprar su territorio para poner el tren, y él le dice, será porque soy indio y no puedo entender por qué queréis hacer esto, esto y lo otro. Si no habéis dado la carta a leerla, es el mejor alegato de medioambiente que se ha escrito nunca. Y es de 1855. Entonces yo parafraseando a este, yo al revés, porque para ahora no soy indio, yo digo, será que soy muy mayor, a lo mejor no puedo entender ciertas cosas. Y esas ciertas cosas os las voy a poner como preguntas retóricas. No es que me las contestéis, quiero dejarlas encima para ver un poco lo que hay. Me metí en Google para ver si me contestaba. Y Google me dijo, tío, mira, no, es que hay muchas cosas que no las contesta Google, de verdad. Y entonces ya dije, pero ya estoy liado, ya resulta que yo creía que Google me hacía todo y Google me dijo que no contestaba todo. Y entonces me propuse, primero, crisis hay, los anunciantes, claro que tenemos crisis. Si os digo que hay un momento de parón en la zona comercial, de parón en compra, que no se compra, que no hay en estos momentos ninguna intención de comprar nada, que se lo preguntamos incluso a los que son funcionarios, los dos, él y ella, los dos ganan, no les van a echar, son funcionarios. Y dicen, ya, pero es que por si acaso, entonces retraemos nuestro consumo. Pero si están más baratos los precios, ya, da igual. Con lo cual hay una sensibilización, lo que quiere decir que la cosa está mal. Si la cosa está mal y no hay intención de compra, no compran. Y si no compran, no nos dan dinero. Es que esto es obvio y evidente, las empresas no nos dan dinero porque resulta que es que les vendemos historias y cosas. Tenemos menos dinero. Y como yo digo siempre, el dinero es un bien escaso, es un bien alternativo. Me lo gasto en una cosa o en otra, pero no lo puedo gastar en todo. Y siempre es escaso. Si nos dan 10, invertimos 10. Si nos dan 20, invertimos 20. No os creéis que nos gusta guardar el dinero. Los que trabajamos en temas de medios, de marketing, todo lo que tenemos lo invertimos. Yo nunca hablo de gastar. La publicidad no es gasto, es una inversión. Hasta el punto se entiende así los temas contables. ¿Tenemos menos dinero? Tenemos menos dinero. ¿Qué hacemos con el menor dinero que tenemos? Y aquí viene el tema. Primero, me gustaría hablar de algún dato. Televisión española, perdonadme que se lo he puesto, las otras dos cadenas fuertes. No es que no quiera poner las otras, es que es para hacerlo más simple la presentación y más rápido. ¿Qué ha pasado cuando ha desaparecido el gran bloque de publicidad? En septiembre había mucha publicidad en Televisión Española, en octubre ha desaparecido. Ahora ya hay bloques de 3 minutos, de 5, bloques más pequeños. Y lo que ha ocurrido es que la audiencia de Televisión Española ha subido. O sea, había gente que no había programas, y era porque no hay anuncios, ven esos programas. O sea, si no le gustaba con publicidad, ahora parece que le gusta sin publicidad. O es que se quedan o no se quedan, o qué está pasando. Por otro lado, siempre se hablaba que si eran los más viejos, que si eran los más de pueblo, etc. Pues resulta que son, de clases sociales altas se ha subido, hábitats urbanos se ha subido, 25 o 54 años se ha subido. Y cuando hablamos de afinidad, la afinidad también está subiendo, está siendo mejor la afinidad. Con lo cual ya mi primera pregunta, y me la ha dicho Javier antes, pues ya está. ¿Cuál va a ser la cobertura de Televisión Española del 2010? De entrada, podéis leer en la ley esa que ha salido de la financiación de Televisión Española, ahí te da algunas claves, yo me la he leído, porque hay que estar entradas de todo. Ya te dice muy claramente, hay que hacer temas sociales, cuidado con las películas, no más de 50 y no sé cuántas películas internacionales de estreno, no sé qué, no sé cuántos. Leyendo la ley ya sabéis lo que va a pasar. Pero yo sí querría saber cuál es la cobertura, porque a mí sí me interesa saber cuál es la cobertura, porque si está un veintitantos por ciento, hay 20 de cada 100 personas que no van a ver mis anuncios, porque no hay anuncios en esa cadena. A mí sí me está preocupando. Con lo cual, para mí, el GRP ha muerto. A mí ya lo que me interesa es la cobertura. ¿Dónde está la cobertura? Y una cobertura para unos OTSs dados. Yo no quiero tener la cobertura de 60 con 200 OTSs o con 800 OTSs. Yo diría que mi anuncio, como máximo, tenga 10 OTSs y 10 OTSs por la cobertura que me dé. Pero no quiero conseguir coberturas a ver si metiendo 30.000 anuncios puedo conseguir más coberturas, porque me parece que ese no es el tema de lo que estamos trabajando en estos momentos. Entonces, mi pregunta vuelve a ser, ¿será porque soy mayor no sé cómo conseguir la cobertura? ¿Será que ya no sé qué está pasando en estos momentos? ¿Y dónde están todos mi consumidor o mi potencial consumidor? Porque yo ya me estoy encontrando en algunos momentos cuando quiero hacer ciertas acciones que no sé dónde están. Por ejemplo, las coberturas locales a través de televisión. Los anunciantes, por X circunstancias, nos encontramos ahora que para conseguir coberturas con televisión, no sé cómo lo hacemos. Porque es que sumamos todas, 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 y tampoco nos da en ciertas comunidades. Si queremos hacer una cobertura local en una comunidad autónoma, ¿cómo lo hacemos? Y nos hemos dejado, no sé cómo, los anunciantes no hemos estado atentos a esta jugada o lo que está pasando. En eso, entonces, estamos en manos de los planificadores de medios y mi pregunta es, los planificadores, ¿todos piensan en los consumidores? ¿Que son los que a mí me preocupan? ¿Dónde están los consumidores? ¿Están pensando en ellos o no? ¿Deben pensar en ellos? Es una pregunta que lanzo y que debía estar. ¿No será que los anunciantes nos estamos yendo a medios mucho más baratos pero menos efectivos? Tenemos un menor dinero, queremos hacer más cosas y al final nos engañamos, hacemos cosas y estamos traspasando de un lado al otro. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Ahí dejo mi pregunta. ¿No ocurrirá que es que haya demasiado medios de frecuencia o muy pocos de cobertura? Otra pregunta también, que a lo mejor porque soy mayor no me la sé responder. Y voy a haceros cuatro o cinco preguntas solo en los cinco medios más importantes y con esto acabo. Primero, como digo, ¿cuál va a ser la cobertura de Televisión España en el 2010? Porque a mí sí me interesa saberlo para ver qué voy a hacer yo en el resto de cadenas y en el resto de canales, cómo voy a conseguir yo mis coberturas de televisión. ¿Se van a subir los precios con menos cobertura total? Porque los precios ya han subido. Al salir la más barata los precios han subido. ¿Se van a subir los precios para menos coberturas? ¿Estaremos dispuestos los anunciantes a pagar precios más altos por menos coberturas? ¿Empezaremos a hablar como en Estados Unidos? Que la gente compra programas y no compra cadenas ni compra historias. ¿Qué estaremos haciendo? Hoy en día, leer, si leéis advertising dates o lo que queréis, cómo está habiendo el debate de lo que está pasando con los programas, los precios que había, que no había, lo que está pasando, el fútbol del fin de semana, el otro, cómo está cambiando radicalmente todo el tema, tanto en Estados Unidos como en España. ¿Y cómo conseguiremos estas coberturas locales? Si hablamos de prensa, si la difusión sigue bajando, ¿hay hueco para todos? ¿Hay hueco para cinco periódicos económicos en Madrid? Cuando en Nueva York hay uno o en Londres solo hay uno. Yo no lo sé, son preguntas que quiero hacer. ¿Dónde está la diferenciación que a mí me puede valer? ¿Las marcas quieren diferenciación? Yo querría saber la diferenciación de los medios también. ¿No hay más creatividad posible? Y la última en la prensa, que siempre lo estamos hablando, y lo hablo con todos los grupos, la parte relacional y la parte comercial, que en el resto de medios sí parece que ya hay más unión. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos hablar más de comunicación? Porque yo lo que quiero es hablar de comunicación y que me ayude en la comunicación. En el tema de la prensa, de la radio también lo mismo. ¿Cómo hago para campañas locales? Que luego me es muy difícil hacerle desconexiones porque no son las horas que a mí me interesan y por la mañana hay programas enteros. Entonces, tengo que comprar nacional para poder ir a local, pero yo no quiero ir a local para conseguir nacional. ¿Qué pasa con esas historias de la parte relacional y me cambian el espacio y el anuncio, me lo ponen para adelante, para atrás? ¿Cómo yo puedo influenciar? ¿Cómo puedo tener un poco más de garantía de cuando yo digo que salga, que en principio salga? Y la última pregunta, ¿no está resistiendo mucho mejor porque está dando mayor respuesta a las ofertas? La radio está respondiendo mucho mejor que otros medios. ¿No será porque es un medio de mucha inmediatez y los consumidores parece que lo están escuchando? Escuchemos a los consumidores. En las revistas, yo la verdad es que reconozco que la culpa la tengo yo. Yo cada día hay más millones de revistas, más revistas, más tal. Yo no conozco nada, no entiendo nada, ya no sé cuál es la segmentación que me ofrecen, que no me ofrecen. De verdad es muy complejo. Yo para el mundo de las revistas y realmente me gustan. Y sobre todo, si son el mejor medio de segmentación, ¿por qué no crecen? Si es muy difícil repetir en Internet la experiencia de una revista. Si me parece que la revista tiene muchísimas más cosas que pueda el Internet, ¿por qué? Y no lo sé, y esto es un tema que no pasa en España, pasa en todo el mundo, pero me parece que es una pregunta que nos tendríamos que hacer. En el cine, que a mí me encanta, pero parece que no va mucha gente, no falta mucha creatividad, no es el medio más interactivo que puede tener. No tenemos a la gente ahí parada, cerrada, apagada, las luces, ahí todos quietos y tienen que ver nuestro anuncio. No podríamos hacer muchas más cosas con ellos. A lo mejor es que no somos creativos o no sé, se nos ha olvidado. En todo el tema del .com, la primera reflexión que tengo del tema del .com es que últimamente parece que nos hemos inventado que el .com va a resolver los problemas estratégicos de las marcas o las compañías. Y eso no es verdad. Si tu marca estratégicamente es muy mala y la metes en Internet, será una marca muy mala en Internet. Si es que no podemos solucionarlo, esto es evidente, no nos van a solucionar. Lo que quiere decir es que no podemos dar soluciones tácticas a problemas estratégicos. Primero tengamos soluciones estratégicas a problemas estratégicos y luego utilicemos Internet como medio de lo que tenemos que utilizarlo. Como medio táctico, lo que sea, pero no creamos que va a ser la panacea y nos va a solucionar toda la vida a todo el mundo. Porque además, ¿por qué no existe una medida única en medición? Yo el otro día hablaba con Nielsen y dice, estamos trabajando con el IAB y la International Advertising Bureau y en dos años tendremos una medida única. Y yo digo, ¿por qué? ¿Pero por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no os ponéis los medios de acuerdo en que haya una? Si yo vivía muy bien con el GRP, ya no tengo GRP, pero tengo cobertura y frecuencia. En algo tenemos que creer. Yo tenía un jefe que decía, de nada vale rezar para el nuestro si no creemos en Dios. Pues algo hay que tener, en alguien habrá que creer. Porque es que si no creemos, difícil. Segundo, esta especialización y credibilidad, ¿nos vamos a creer todo esto? Vamos a tener que empezar a meter serif dentro del Internet. ¿Quién es el serif? ¿Por qué esta historia no da palabra que se han inventado los de Estados Unidos que dicen, si tú controlas Twitter, Google, Internet y Facebook, has controlado todo el Internet? Y digo, claro, nada, nada. Pero no soy la solución de todos. Es que claro, con eso controlo todo, pero no controlo nada. ¿Y si pago por contenido yo como consumidor ¿querré pagar para ver publicidad en él? No. Y por otro lado, si ya estoy pagando con mi tiempo, si me paso el Internet horas muertas y me metéis lo que queréis, pues ¿por qué queréis que pague más? Y aquí viene un gran problema. Murdoch ayer decía, ayer ha salido de la prensa, voy a cambiar, voy a hacer no sé qué y todo el mundo va a pagar. Darme un año, año y pico, todavía no lo tengo claro. Y voy a pagar. Y dice, lo único que sí tengo claro es, yo no voy a pagar a más contenido para que luego me lo copiéis todos. Yo mi contenido va a ser para mí. No sé cómo lo voy a hacer. Voy a prohibir que me copien. Cuidado, es un tema que habrá que tener en cuenta. El exterior, ¿no deben ser los grandes ganadores? No son los ganadores de la cobertura. No estamos los consumidores en la calle y sobre todo en España. No dicen los estudios que nos pasamos cinco horas en la calle. Pues cuando yo voy por la calle y me quiera que no me quiera, a mí me lo está tragando toda la cobertura de lo que están dando el exterior. Y además, no están revolucionando, innovando en formatos, en creatividad, en medios, si están haciendo todo, si están poniendo televisiones en todas las esquinas, unas pantallas inmensas que obligan a que estén 24 horas encendidas a 50 grados debajo del sol, si es maravilloso lo que están haciendo. No serán los que tendrán que hacer. Luego ya veremos si tienen espacio o no, pero por lo menos hay que hacer. Entonces, al final, todo lo que hacemos o lo que queremos hacer no lo debemos hacer para que tenga valor para la marca, para que la marca tenga más valor en esa mente del consumidor y me prefiera frente a otra marca. Y aquí la pregunta es, y con esto acabo, ¿crees que todo lo que nos ofrecéis tiene valor para la marca? ¿Lo tenéis claramente? A lo mejor es que nosotros nos explicamos bien, nos damos los briefings bien, nos contamos cuáles son nuestros problemas, porque al fin y al cabo nosotros sí queremos esto, una integración de marcas y la gestión multimedia, porque en este momento la comunicación, en este momento que pide todo el mundo tiene que ser personal, que parezca que me habla a mí personalmente, social, la comunicación es para que yo lo cuente, para que vea en un mundo donde cuente las cosas y qué bonito es la vida y los productos y las cosas, porque me encanta disfrutar. Y por último, multimedia. Y si no cumplo que sea personal, social y multimedia, la comunicación no llega y no llega nadie. Vale, muchas gracias. ¡Ay, la audiencia medida! ¡La audiencia medida! Preguntas. Vamos a ir muy rápido además, porque si no, la intervención de Pablo se nos va a retrasar demasiado. Alguien te preguntaba en las preguntas previas ¿qué crees tú que va a pasar con la comunicación 2.0 cuando pase la efervescencia, la espuma actual? Bueno, vamos a ver. Esto es un tema muy complejo porque las empresas... Ya empezamos mal. Si la respuesta es este es un tema muy complejo... No, muy complejo por una cosa, porque yo realmente casi no sé lo que es la comunicación 2.0 y ya me hablan de la 3.0. Con lo cual, esto me pasa como cuando lanzan la versión 14 del Word o del Windows y no sé todavía si yo se le escribiera BIC y no sé para qué sirven las otras. Pero bueno, el tema fundamental es que todas las empresas en estos momentos si tú no estás en Internet no existes. Eso es obvio y evidente. El problema es cómo manejar Internet. ¿Qué tenemos que hacer para manejarlo? Y ahí las empresas muchas veces no estamos preparando. No sabemos realmente con lo que tenemos que hacer porque no podemos dejarlo en manos de todo el mundo que hablen de nosotros aunque queramos que no hablan de nosotros. Lo primero que yo digo si tu marca no es conocida no la metas en Internet porque no es conocida. Entonces, segundo, hablarán solo de marcas conocidas. Tercero, ¿qué es lo que quieren hablar? Lo que tengan que hablar. Tendrás que darles huecos para que hablen que ellos hablen de lo que quieran y tú controlarlo pero tendrás que estar previsto que puedan hablar bien puedan hablar mal o podrán hablar de lo que ellos quieran. Con lo cual es algo que tenemos que ver que monitorizar y que hay que tener una estrategia muy clara de qué es lo que vamos a hacer y muchas compañeras no las tenemos todavía muy claras.